Gracias, diputado presidente. Pues he pedido hacer uso de la voz para argumentar mi postura en contra de este punto de acuerdo, porque el punto de acuerdo habla y plantea que se reconsidere el nombramiento para que este recaiga, el Fondo de Cultura Económica recaiga una persona honorable. Y al respecto, quiero decir que estoy de acuerdo que las declaraciones que hiciera el escritor Paco Ignacio Taibo II fueron inapropiadas y fueron una equivocación y un exabrupto que no debió haber dicho y que por supuesto nos ofende. Pero también es justo decir que en el marco de la Feria Internacional del Libro que celebra en Guadalajara, el mismo Paco Ignacio Taibo II ya ofreció disculpas públicas para todos los mexicanos que se sintieron agraviados, como lo sentimos muchos de nosotros, sobre esta desafortunada declaración. Al respecto, declaró, lamento profundamente haber utilizado una frase desafortunada y vulgar y odiaría que se interpretara como una agresión a las causas feministas o de la comunidad gay a la que he apoyado decididamente durante toda mi vida y con la que estoy claramente comprometido. Es claro que Paco Ignacio Taibo II se equivocó al hacer estas declaraciones, pero también ya hubo una rectificación de su postura al respecto. Y claro que Paco Ignacio Taibo II tiene una larga trayectoria a favor de la cultura y la literatura. Alguien que ha escrito más de 100 libros, alguien que ha participado también como guionista de las versiones cinematográficas de sus novelas. Y es un hombre honorable que ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Grijalvo de Novela en 1982 por Héroes Convocados, el Premio Café Guijón, el Premio Nacional de la Historia en 1986, el Premio Francisco Javier Clavijero en 1987, el Premio Hamet en el 88, el Premio Latinoamericano de la Novela Policiaca, la Medalla de Acero al Mérito Histórico, Capitán Alonso de León 2012, el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obras publicadas en 2007, y muchos premios más que acreditan una trayectoria a favor de la literatura en nuestro país, en el mundo hispanoamericano, y que una declaración desafortunada, muy desafortunada de la cual él ya se ha retractado y ha ofrecido disculpas públicas, de ninguna manera le quita la característica de ser un mexicano de gran valía y de gran honorabilidad para desempeñar, por supuesto, la titularidad del Fondo de Cultura Económica. Por esa razón es que no comparto, aunque respeto el punto de acuerdo que han propuesto los compañeros del PRI, y esa es la razón por la cual me he manifestado en contra de este punto de acuerdo. Gracias, diputado presidente.